Amigas, amigos de Alerta Chiapas, muy buenas tardes. Esto es el tramo carretero Arriaga-Tonalá, en donde en estos momentos ha arribado ya la caravana migrante hasta este punto. Y a mis espaldas, en la parte de atrás han quedado los elementos de la Guardia Nacional, elementos también del Instituto Nacional de Migración. Y ahora esta larga fila en este tramo carretero, en la carretera costera Arriaga-Tonalá, lo que podemos ver a la distancia es que muchos ya están abordando inmunidades para continuar con la travesía en este, muy cerca del tramo de la ranchería El Terrero, aquí en el municipio de Tonalá. Se ha habilitado el carril contrario, en sentido contrario, el carril que dirige de Arriaga a Tonalá, en contraflujo, para que puedan los vehículos transitar en esta zona, avanzar en esta zona. Y es lo que justamente hacemos ahora, porque aquí la situación se ha congestionado el tránsito vehicular. Lo que vamos a dar ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, retomamos esta transmisión, estamos a escasos kilómetros del municipio de Tonalá y lo que estamos viendo son migrantes que están optando, que ya salieron de caravana de Tonalá, pero que están optando por subirse a vehículos para atender más rápido su destino y llegar a Riaga. Así de esta manera, como lo estamos apreciando en estos momentos, es como han optado mejor los migrantes, las y los migrantes, es evidente el cansancio que traen, vemos a muchos que van con niños, con niñas y aprovechando por una parte solidaridad de parte de la ciudadanía, pero por otra parte también están apelando no con la fuerza, es muy importante mencionarlo, básicamente le hacen la señal de que si se quieren detener para que se puedan subir y de esta manera, es como están optando por formar una caravana así, pero que ya no sea a pie, sino de que tengan el apoyo de parte de la ciudadanía que está transitando. Lo que vemos allá, más adelante vamos a intentar llegar a ese punto, en tanto vamos a ver la caravana, que por una parte adelante la vemos que va a pie, pero por otra parte también lo que podemos apreciar es que por medio de vehículos que están utilizando la vía contraria, pues están abordándolos para irse en vehículo. Vemos a muchas mujeres embarazadas, vemos a muchas niñas y niños, y vemos por supuesto que a padres y madres de familia, que sobre todo son ellos quienes están optando por este método para salir en caravana. Esta es una muestra de ello, miren este vehículo que viene acá, que ya viene totalmente cargado de personas migrantes, y de que se van a Riaga, ese es el destino que tienen para llegar a este municipio, para que puedan llegar más rápido, más fácil y que no les cueste tanto. De que es lo que pudimos darnos cuenta también hace apenas unos momentos, ahí vemos también a otras familias que aprovechando la solidaridad y la colaboración de los mexicanos, pues bueno, se están subiendo, hay vehículos, se los están transportando, que es lo que pudimos notar hace unos momentos, pudimos apreciar un contingente bastante importante de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que vienen atrás. Eso quizá no lo podemos captar desde acá, pero básicamente formaron una barricada atrás de la caravana, no sabíamos específicamente cuáles eran las intenciones, pero lo que sí pudimos constatar fue que formaron una barricada para ya no dejar pasar posiblemente vehículos, estos vehículos que están trasladando a las y los migrantes. Creo que vamos a tener que atravesar ya porque ya se puede acabar la carretera en la medida de lo posible. Les vamos a estar llevando esta transmisión, hay que recordar que estamos en carretera y para poderles llevar esta caravana migrante que ya partió del municipio de Tonalá, que se dirige hacia el municipio de Arriaga y donde posiblemente ya podrían dirigirse con rumbo hacia el vecino estado de Oaxaca y por ahí salir, salir de este estado de Chiapas. Esta caravana migrante salió el 23 de octubre y hasta el momento en que llegaron a Tonalá habían recorrido 232 kilómetros. ¿Cuál era el objetivo? Pues bueno, bordear esta parte del estado y llegar a la ciudad de México. Hay muchos migrantes que no han podido salir, que no habían podido salir de Tapachula y que por lo mismo, por lo mismo es que optaron en realizar esta caravana. No estamos ni siquiera a cinco minutos en vehículo de la salida del municipio de Tonalá y el tránsito es hasta, según lo que se tiene previsto, hasta el municipio de Arriaga. Lo que vemos es que la caravana ha ocupado los dos carriles, ambos sentidos y la Guardia Nacional, al igual que el Instituto Nacional de Migración, ya quedaron en la parte de atrás. Y vimos que ahora el llamado es justamente a los automovilistas particulares a que sirvan como medios de transporte para los migrantes. Vimos a mujeres embarazadas, niñas, niños, familias completas que están iniciando esta travesía. Justo estamos pasando el puente del río Tiltepec, les digo, en vehículo, apenas a cinco minutos de haber dejado atrás el municipio de Tonalá. Vemos el acompañamiento que hay de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que vienen aquí en la parte de atrás de la caravana. Vemos allá al fondo, si puedes ubicar, Eric, también elementos policíacos, porque la policía está también resguardando la caravana. Y hasta atrás es donde se quedó esta barricada que formó la Guardia Nacional en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, que tú y yo, Eric, pudimos ver que era un contingente bastante amplio. Y que incluso traía consigo autobuses, Samuel, que parecía que serían ocupados en todo caso para la deportación de los migrantes. Esto que le han llamado las perreras, estos vehículos que vienen blindados, no blindados, vienen más bien asegurados con mallas para evitar la salida de las personas y que ahí es donde pudimos apreciar varios, que eran varios los vehículos que traía el Instituto Nacional de Migración, como que en una especie de organizar una redada que, por supuesto, no lo podemos definir porque no tenemos la certeza de que sí sea esta intención. Ya hay información extraoficial de que antes de llegar al municipio de Arriaga, aproximadamente en la comunidad Calera, es donde se estaba formando una barricada de Guardias Nacional y que posiblemente pudiera pensarse también que podría ser para disolver esta caravana. De acuerdo con estimaciones que ha dado la misma Guardia Nacional y de esas comunicadas, tarjetas informativas que ha emitido, donde ha dado la mitad los enfrentamientos, pues dice que son 1,600 quienes acompañan a esta caravana. Parece más una estrategia, una cuestión táctica, este posicionamiento al margen, esta posición al margen de la Guardia Nacional con una distancia considerable. E insisto, el punto es que ahora, no como en Pijijiapan, en el kilómetro 173, tal vez ahora hay mayor acompañamiento, mayor presencia de medios y de defensores de los derechos humanos. Hay que recordar que esta es la quinta caravana migrante, únicamente de este 2021 y que se ha formado prácticamente por este encarcelamiento, porque así lo han denominado también los activistas en materia de derechos humanos, defensores de los migrantes. Le han denominado a este un encarcelamiento, el que se ha desarrollado en Tapachula y que por lo mismo han tenido que salir en caravana. Es la quinta, la quinta de este 2021 y esto nos habla, evidentemente, de la crisis migratoria que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no ha podido resolver. Vamos a hacer una imagen, a subir la toma para que puedan ustedes presenciar cómo se ve este contingente en esta pendiente que estamos por tomar. Estamos acercándonos a esta localidad conocida como Calera, donde se encuentra un retén justamente de la Guardia Nacional, antes Policía Federal, y así luce. Y si usted puede darse cuenta, también vemos a la derecha de la pantalla, pues este contingente de migrantes que está caminando con rumbo a la carretera, pero también vemos del otro lado, del otro costado de la carretera, a su izquierda, donde están los vehículos en doble fila. Esta doble fila que se generó, pues evidentemente por el paso de la caravana. Pero en esta doble fila podemos apreciar que van los vehículos también, que hay gente de migrantes que se han pasado hacia la izquierda, con la esperanza de irse a una plancha de un trailer y así poder acotar el camino. Muchas personas son las que están llegando con llagas, que están llegando con apoyas, niños incluso, Samuel, menores de edad, mujeres embarazadas, a una que abordaba ahorita justamente una camioneta solicitándole el apoyo. Y ahí al fondo también, por donde está ese camión de transporte de refrescos, por ahí también se ve una familia que van con una menor en una carriola. Y esta historia, son dos familias de hecho, y esta historia es la que constantemente se ha repetido en estas al menos cinco caravanas migrantes. Y, bueno, al menos ahora se ha visto que muchos han optado por abordar unidades particulares, solicitar aventones, aunque permítanme decirles, compartirles a ustedes y a ti, Samuel, que presencie un hecho en el que no todos los automovilistas están de acuerdo en ser abordados, otros sí los hacen por voluntad propia, pero, bueno, son las mil y una historias que se escriben en estos momentos de contingencia. Pasamos recientemente a la ranchería El Terrero para ubicarnos geográficamente, el acceso a la ranchería El Terrero y el puente del río Tiltepec. Vamos a llegar a otra ranchería, aquí a orilla de carretera, en el tramo Tonalá-Arriaga. Aquí lo que podemos apreciar es evidentemente, mira, ya estamos viendo también, si vemos en la parte de atrás, vemos acompañamiento de ambulancias. Parece que nos quieren decir algo por acá, Eric. Porque ellos son los que los quieren agarrar. Vienen policías, ¿no? Veíamos un poco más atrás. Viene migración. ¿Por qué hasta ahora hacen esto? Después de 13 días de caminar, en sol, aquí, niños enfermos, sin comer, sin nada. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Nos va a apoyar o no nos va a apoyar? ¿Usted de dónde viene? Nicaragua. Oiga, ¿por qué salió de Nicaragua? Por la dictadura en la que estamos. Está muy mal el asunto en su país, como para hacerla migrar, con todos y sus niños. Con todos y dos niños. Con sus dos niños. Oiga, ¿cuál ha sido? Bueno, hemos visto dos agresiones fuertes que se han vivido en esta quinta caravana. ¿Tienen miedo de que se pudieran repetir más adelante? Pues aquí vamos con las manos de Dios. Estamos confiando en el Señor. Y aquí estamos un pueblo unidos. Si Dios viene a molestar, nosotros también nos vamos a dar. ¿Ustedes ya tienen una estrategia? ¿Echan dado caso de que elementos de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Migración nos quieran agarrar? Pues no, todos. No, no, no. Pero sí nos vamos a defender porque no es justo tanto dolor, tanto sacrificio. ¿Por qué no lo hicieron desde la entrada? No hasta ahorita. Ya 13 días caminando. 13 días caminando desde el 23. Bien, pues es una familia de Nicaragua que les agradecemos. Ustedes de donde viaja. Y que pues bueno, de Nicaragua, muchísimas gracias. Gracias. Aquí veíamos también a un vehículo que evidentemente manejó una persona que se bajó a darles agua. Vemos por una parte también muestras de solidaridad del pueblo mexicano, pero por otra parte también mensajes de xenofobia que son muy claras también. Este desprecio que hay hacia las y los migrantes, lamentablemente. Y que pues bueno, aquí estamos ya subiendo esta pendiente. Lo logramos. Saliendo del municipio de Tonalá con destino a Riaga. Han habido personas que se han subido a vehículos para poder llegar más rápido a su destino. Pero el grueso de la caravana todavía sigue su destino a pie. A pesar de los pesares, a pesar de las agresiones, a pesar de las incluso llagas y ampollas que llevan en los pies. Y de que también vemos muchas familias y que como lo podemos apreciar en esta imagen, llevan apoyándose de Carriola para poder llevar a sus hijas y a sus hijos. Salen por la inseguridad, salen por personas de dictadura. Por diversos temas. Fíjate que lo interesante de este tramo va a ser lo que sucede ahí en la caravana, perdón, en el tramo Calera. Sí. Porque ahí justamente se encuentra un cuartel de la Guardia Nacional. Sí. Y se encuentra también un módulo del Instituto Nacional de Migración. Entonces habría que ver cuál será la determinación que van a tomar las autoridades en cuanto a esta situación en ese momento. Estamos, yo estimo que caminando hasta ese punto, al menos unos 30 minutos, 40 minutos, prácticamente estaríamos a la mitad del municipio, del tramo hacia el municipio de Arriaga. E incluso por ahí pudiera haber un desvío, Samuel, hacia la carretera que dirige a municipios del Istmo de Oaxaca. Así es, Erick Gordoñez. Y pues bueno, con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión. Por supuesto que si en dado caso de que llegara a haber alguna eventualidad, vamos a retomar la transmisión para poderles llevar imágenes de lo que está ocurriendo aquí en este tramo. Que conecta Tonalá con el municipio de Arriaga y donde ya va a la caravana. Ahí nos dice una persona que se va para Tuxtla Gutiérrez. Hay algunas personas, por supuesto, que también tienen como destino la capital chiapaneca. Por ahora el destino inmediato es el municipio de Arriaga. El municipio costero de Arriaga, colindante ya con el estado de Oaxaca. Y aquí hay rutas distintas que seguramente pudieran tomar. Aunque les repito, se estima que el punto o destino siguiente sea el municipio de Arriaga. Con estas imágenes finalizamos esta transmisión. De ser necesario, habremos de reconectarnos en un momento más. Gracias. 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 Gracias.